Muy buenas tardes desde México. Es para mí una gran alegría y un gran honor poder participar en este encuentro dedicado a José Martí, un hombre de todos los tiempos. Y agradezco muy particularmente a mis queridos colegas y amigos, la doctora Marlene Vázquez Pérez, el doctor Pedro Pablo Rodríguez y el doctor Mauricio Núñez, de quien surgió esta iniciativa de invitarme a partir de la lectura de un libro que publiqué yo misma aquí en México, José Martí, Entre el ensayo, la poesía y la crónica, un pequeño libro de homenaje a Martí, a la inteligencia y a la clarividencia de Martí, que incluye un capítulo dedicado a nuestra América. José Martí, cronista del futuro, es el título de este capítulo. Y me emocionó mucho que Mauricio Núñez considerara que había algunas cosas que digo en este artículo que pueden resultar de interés para los colegas, todos ustedes especialistas en la obra de Martí. Y bueno, esto es lo que quiero hacer, comentar algunas cosas sobre nuestra América. Desde hace muchos años me persigue cada vez que leo Nuestra América, y lo hago con frecuencia porque es uno de los textos obligados en muchos de mis cursos sobre ensayo, descubrir que se trata de un texto fundador, de un texto orientado a futuro, y de un texto fundador de una nueva forma de interpretar lo americano, así como de proponer una nueva geopoética de América. Todo esto es Nuestra América. Y por ello quería comentar algunas de estas cosas. Impresiona en Nuestra América su carácter a la vez diagnóstico, programático y prospectivo, y más aún incoativo. En efecto, es un texto que tiene capacidad de nombrar y hacer inteligibles los procesos, a la vez que con ello contribuir a fundar una nueva entidad, que si bien existía de manera latente hacia 1891, cuando se publica este texto magistral, todavía no tenía existencia como nación de naciones efectivamente integradas. Se trata de un alto gesto, el de Martí, solo comparable al que significó a lo largo de nuestra historia y nuestra geografía la aparición de las distintas constituciones de los países americanos. En efecto, considero que Nuestra América es un texto fundacional, un texto constitutivo. Si recuperamos el sentido fundante, el sentido primero, que anida en el término constitución, o si subrayamos el carácter instituyente, que anida en todo instituido, podremos comprender mejor el carácter a la vez diagnóstico e incoativo del texto de Martí, quien adelantó en Nuestra América la posibilidad de su constitución como entidad política y, más aún, como entidad cultural y como matriz de sentido. Como ha dicho Julio Ramos, lo latinoamericano es un campo producido en la misma disposición del discurso que nombra. Totalmente de acuerdo con Ramos, se trata de un texto fundador, fundacional. En cuanto al espacio que abarca Nuestra América, no se trata sólo de un ámbito geográfico, sino geopolítico, que se define por oposición al ordenamiento espacial hegemónico, más prominentemente marcado a partir del momento en que se instauran capitalismo y modernidad en el proceso de formación del sistema mundo moderno que instaló América Latina en la periferia. Y se trata también de un espacio social que notablemente abarca al indígena y al afrodescendiente, y no sólo al criollo. Las alusiones martianas a tradiciones indígenas son notables en este escrito, En contraste con el avance del gigante de siete leguas, cuya presencia amenazante abre el texto, éste se cierra con la aparición del gran Semí, apelación a un dios de tradición caribe. Y aquí, de este modo, los elementos estrictamente espaciales se articulan con otra forma, el espacio social, en el que se advierte la presencia de los distintos grupos étnicos que conforman el mapa de nuestra posible integración. Quiero también enfatizar que Martí está fundando un nuevo mapa de América y desplazando el eje de tierra firme de la parte continental de América Latina hacia el Caribe. Está abriendo la discusión hacia el Caribe de una manera precursora. Resalta en muchos sentidos la genialidad de Martí, quien observó e intuyó desde su estancia en los Estados Unidos estos grandes movimientos de configuración de los grandes bloques y los cambios en la relación de fuerzas entre ellos, a la vez que advirtió que se abría para América un desafío mayúsculo ante el reacomodo del orden mundial. Si ciertos sectores letrados y capaces de asimilarse al modelo europeo occidental del conocimiento podían salvarse solos procurando adecuarse a los dictados europeos o norteamericanos a los dictados del mundo occidental, no así habría de suceder al conjunto de la sociedad protagonista de un creciente proceso de marginación. He aquí el inminente peligro que corre nuestra América. Insisto entonces en que es un texto valioso no solo por lo que dice y cómo lo dice, sino por las enormes dimensiones que muestra. Una apertura temporal, una apertura espacial, una sensibilidad por los procesos sociales y por los procesos culturales que le permite repensar a nuestra América. En cuanto a la dimensión temporal, varias veces me he preguntado en qué tiempo se encuentra nuestra América. en el pasado colonial, esto es, en un orden impuesto, o en el presente propio de ese largo siglo XIX con sus contradicciones, pero también con los esfuerzos de construcción de un nuevo orden independiente, o en el futuro de la esperanza, la utopía, la auténtica independencia política respecto de otras potencias del globo y la auténtica independencia intelectual que solo puede darse a partir del autoconocimiento. Pues está en todos estos tiempos. Está repensando la tradición, está analizando la situación presente, que es un momento original, inusitado en la historia de la humanidad, y está proyectando la posibilidad de existencia de nuestra América en un futuro. En rigor, está fundando esta posibilidad. He aquí la genial operación de Martí, quien imagina una designación que no coincide ni con la de Hispanoamérica, ni con América Latina, y que resuelve admirablemente también la posibilidad de inclusión de otras zonas como el Caribe, y que busca dotar de entidad a un grupo de países en formación que no acaban de asumir su afinidad dada por la historia, la cultura, la lengua. La matriz nuestra americana actúa como un instituyente sobre el que se construye incluso el orden del discurso, apoyado y desarrollado a partir de los valores juzgadores. La plasticidad, la inclusividad, si se me permite, del nombre nuestra América, su carácter afectivo, lo nuestro, aquello con lo que tenemos una relación de pertenencia, de familiaridad, de afecto, de compromiso, le permiten también a Martí abarcar todo el conjunto de naciones hermanas, así como todo el conjunto de sectores sociales, étnicos, o bien las distintas zonas y experiencias históricas y ámbitos espaciales y tempos, los distintos tiempos de las patrias que forman la gran patria nuestra americana. Es posible seguir la génesis histórica de esta designación nuestra y asociar el sentido de nuestra con nueva, desde la afinidad sonora con que piensa el poeta hasta la afinidad programática con que piensa el estratega, el estratega político, y llama nuestra a la nueva. Y lo nuevo es además la herramienta con la que desde una tarea afín a la del historiador, Martí comienza a pensar en las peculiaridades de la formación americana y a intentar nombrarla. De este modo, la designación nuestra confirma toda su densidad de sentido. Es resultado de una meditación sobre nuestra historia y nuestra novedosa y diferencial formación, a la vez que traduce un sentido fuerte de pertenencia, acompaña la interpretación de las condiciones del continente por parte del intelectual y permite vislumbrar un programa de reunión de aquello que nunca debió estar separado. Hiciera también para terminar leer algunos pasajes de esto que es subtitulado Crónica de un futuro anunciado. Desde el título del ensayo, Nuestra América se presenta a la vez como entidad anunciada y como reflexión sobre esa entidad, así como designación que lleva implícito un juicio sobre una región cultural y su nombre que se opone a otras formas ortodoxas de denominar al subcontinente y que al mismo tiempo refleja la concepción de las diversas naciones como integrantes de una unidad mayor y por tanto negativa a concebir esta América como un puro conglomerado de aldeas. Se enlaza así en lo profundo con el antecedente de lo que venían pensando otros grandes de América como Francisco Bilbao. Adelantado para su época, Martí logrará en este texto no sólo impresionante por su contenido ideológico, por su análisis histórico, por la fuerza que tiene como manifiesto, como artículo, como llamado a la acción como análisis político, un texto que es un ensayo de una hermosura, de una precisión formal, de una hermosura estilística muy particular. De tal modo que el llamado a la unión, perdón, adelantado para su época, Martí logrará resolver en términos literarios contradicciones que se dan en el orden de lo social y de lo político. Poner un nombre, llamar dulcemente y amorosamente a un continente, son formas literarias de salvar, de superar contradicciones que se están dando en otros órdenes. El llamado a la unión, a la solidaridad entre las partes que conforman América Latina es uno de los mensajes más evidentes en el texto martiano y constituye a la vez el tejido implícito que ordena los distintos temas y problemas que el texto introduce muchas veces como piezas y fragmentos de una cuestión a dirimir. Unión interna dentro de cada una de las naciones y unión entre éstas como conciliación, hermandad, creación a partir de elementos descompuestos y mal conocidos sin que uno tenga predominio sobre los otros. Unidad en la diversidad. El modo en que Martí plantea la unión se torna especialmente expresivo a la luz de los tiempos. Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse como quienes van a pelear juntos. De este modo nuestro autor descubre que no es por la religión ni por las tradiciones que debe consolidarse la unidad de América Latina sino por un futuro de ideales compartidos. Esto a su vez implica a su vez decir que los lazos que vinculan a los pueblos de América Latina tienen sin duda un origen común pero sobre todo existen en el futuro como posibilidad. Por ello me animé a decir que Martí fue también un cronista del futuro. Nuestra América se define en cuanto es dueña de un porvenir común. Para terminar agrego que Nuestra América se plantea en el ensayo de Martí como una oposición entre dos concepciones la de una América natural sin conciencia de sí capaz de vencer por su fuerza cualquier construcción que sobre ella se haga sin base de sustentación y de una América en apariencia civilizada conformada por una minoría que impone al continente ideas de copia e imitación. Para superar este juego constante de oposiciones Martí introduce la idea de que existe una especificidad histórica de la que de la que aún la propia Hispanoamérica no tiene conciencia ni puede ver con claridad y que el ensayista denomina realidad real singular particular y asocia con las ideas de crear crear es la palabra de pase de esta generación dice Martí otra expresión muy impresionante en Martí que como estudiosa del ensayo he citado muchísimas veces es la prosa centelleante y cernida va cargada de idea con Martí el ensayo latinoamericano llega a su consolidación como crítica de la cultura esto es con Martí la prosa supera ejemplarmente modelos anteriores para dedicarse a la crítica de la cultura y tematizar la realidad latinoamericana la propia definición que ofrece Martí en nuestra América la prosa centelleante y cernida va cargada de idea alude ya a toda prosa densa y sustanciosa germinal y capaz de construir futuro una vez más el texto es presente pero presente cargado de futuro e inversamente el texto es futuro visto desde el presente semilla y creación densidad y vuelo nuestra América puede ser legítimamente leída como un texto no sólo como un clásico para los nuestra americanos sino como un texto fundacional que pertenece formal y funcionalmente al género ensayo y constituye uno de los más altos ejemplos del ensayo en nuestra región formalmente porque en ella se plantea la necesidad de una crítica de los valores se reexamina la historia de Hispanoamérica para encontrar en ella un posible sentido y se propone incluso una nueva periodización por momentos clave colonia e independencia por ejemplo se emplean en este ensayo imágenes concepto iluminaciones de enorme fuerza iluminaciones como centelleante y razones como cernida es una prosa fecunda y decantada una prosa para quedarse un eminente ejemplo de la prosa de ideas que además atrae así distintas formas de la prosa el artículo el discurso político el manifiesto el análisis el estudio de la cultura y los coordina hasta alcanzar una de las más altas expresiones del ensayo prosa crítica que trata todo tema como problema todo problema como tema y se dedica a un reexamen interpretativo de valores y significados culturales por otra parte Martí el ensayista se construye construye la propia figura del intelectual a partir de la construcción de este ensayo quiero ahora sí terminar afirmando que una pregunta formulando una pregunta a quién se destina la palabra de Martí quién puede leerlo y escucharlo por una parte las personas de cultura los miembros de una elite que piensan a la europea y que tienen medios económicos para leerlo es decir para formarse como lectores y para leer las revistas los periódicos donde él publica la función de Martí parece ser entonces la del portavoz de la masa voz de los que no tienen voz traductor de un mensaje a un informe para lectores sobre civilizados Martí se encuentra entre el hombre de cultura y los sectores populares como la cultura americana concreta se encuentra sin revelar del todo aún entre los ámbitos abstractos de la civilización y la barbarie aunque Martí se ocupa muchas veces de mostrar a diferencia de la antítesis sarmientina civilización barbarie que la verdadera oposición se da entre falsa civilización y naturaleza del mismo modo entre la visión metropolitana que ve en América Latina una gran colonia y la visión del provinciano miope que ve en su aldea al mundo entero Martí se pone como el que predica sobre nuestra América una unión de patrias para sí misma una visión para adentro por fin entre el pasado de pobreza servidumbre dependencia y el futuro de utopía Martí se instala en un presente que es puro trabajo de autoconocimiento y construcción Martí nombra una realidad que aún no existe sino como proyecto como semilla y se convierte en cronista del futuro al tiempo que procura entender el sentido de una historia que imagina como construcción compartida y como hazaña de nuestra independencia política e intelectual y es aquí donde la pregunta por la vigencia de Martí resulta especialmente provocativa Martí un hombre de todos los tiempos y de todos los lugares en aquellos problemas ineludibles planteados por primera vez por él y proyectados a futuro como herencia y responsabilidad de las presentes y futuras generaciones de nuestra América muchas gracias